Me siento en maquila de videos porque he estado grabando sin parar Grabo uno, lo paro, grabo otro, lo paro, grabo otro, lo paro Pero al mismo tiempo me siento feliz porque me gusta grabar videos para ustedes Bueno, chicos, les había hecho un intro para este video, pero el intro se salió de control Y se convirtió en un video de 20 minutos de update de mi vida Entonces, como yo sé, yo sé que no hay mucha gente a la que no le interesa saber de mi vida Que están aquí más bien por el ASMR, los separé en dos videos distintos Así que si les interesa escuchar el intro de este video, es el video pasado Todo ese video era el intro de este Así que chequenlo si quieren Pero en este video nos amamos, vamos a ir directamente al grano Y vamos a seguir con la segunda parte de los dulces que me mandó amablemente Ana y su familia Y ya habíamos empezado con algunos, voy a terminar de probar los que nos quedan Ya no son muchos, bueno, son algunos, pero ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Son ocho dulces diferentes Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo Si esta es la primera parte del video que ven Chequense el antepenúltimo video Ahí está la primera parte de este paquete de dulces que estoy probando Pero bueno, vamos a empezar antes de que me llegue a descarrilar del tema Porque ya saben como soy Este, el, abrí, abrí el chocolate que no había abierto en el video pasado Porque, vamos, ¿por qué rayos? Mi cámara quiere enfocar esa parte tan random del sillón de atrás No sé La verdad es que qué bueno que lo dejé para un segundo tiempo Porque ya ven que decía que lo tenía que estrellar contra el piso Lo tuve que estrellar bastante fuerte Pensé que iba a ser como track Pero en realidad el chocolate está bastante sólido Entonces, sí fue más difícil Bueno, no difícil Pero requirió más fuerza de la que originalmente yo pensaba que iba a necesitar Pero ya veo a qué se refería Ana Con que se abría de una manera muy bonita Porque miren Ah, no, la bomba No apagué la bomba Entonces, sí, al momento de partirlo se abre como en gajos La naranja se parte en gajos individuales Y los puedes agarrar y literal O sea, agarras cada gajo por separado Está increíble Entonces, vamos a probarlo Huele muy bien Huele a naranja Mis lentes ya me quedan bien grandes Porque están aguados de la pata Y si hacen para enfrente Me los tengo que estar empujando Ya se convirtió como en una maña Estarle haciendo así Ah, delicioso Tiene así como La nota perfecta de naranja O sea, no es demasiado potente Pero es suficiente Para dejarte así como Retrogusto en el paladar de naranja Entonces Sí, está Está muy rico Cada vez que me volteo a ver en la pantalla Digo Ay, qué bárbara Qué pelos Me acabo de despertar Bueno, no me acabo de despertar Pero no me arreglé Antes de empezar a grabar el video Estaba demasiado emocionada Por grabar videos para ustedes ¡Yay! Ok Estos son ¿Cómo se llaman? Jelly beans Frijolitos No sé por qué Sour lemon Caramel popcorn Cinnamon Piña colada Wild cherry Strawberry smoothie South seas Kiwi Pomegranate Tangerine Bubblegum Grape Marshmallow Candy floss Cola Caribbean Coconut Passion 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 Mango Cafe Latte Raspberry Jam English Blackberry Lemon And Lime Blueberry Pie Watermelon Tropical Punch Granny Smith Apple Hawaiian Pineapple Granberry And Apple Banana Split Glicorice Peachy Pie French Vanilla Strawberry Pink Grape Fruit Eat Mint Sorbet Esas son todas las opciones de sabores que te pueden tocar Vamos a ver Salió volando Uy, a ver, bueno Este es de mango No, durazno Me encanta el sabor a durazno Por cierto chicos ¿Se acuerdan de la bolsa de gomitas random que había abierto en el video pasado? Todas estaban increíblemente deliciosas De verdad Entré como en un frenesi Y no me las podía dejar de comer Y Tenía así como que Que comérmela Súper rápido Y Eran deliciosas Este no me supo a nada Pero creo que es el de marshmallow Solo me supo dulce Estas cosas chicos Se me hace súper entretenidas de comer Me encanta comérmelas Porque es así como Que sabor me saldrá ahora Creo que este era de manzana verde Y saben que Se me dice bien padre Que traen muchas de estas bolsas Sobre las de Nestlé No sé por qué no lo hacen En Todo el mundo Te ponen un sticker Aquí atrás Para que puedas Resellar la bolsa Después de que la abriste No sé Se me hizo un detalle bonito Se me cayeron Se me cayeron Ok Estos Dice Nestlé Aero Purely Chocolate Bubbles Oh wow Vamos cámara Sé que puedes Ahí está Ah Ok No es perfecto El focus Pero Wow Realmente le quisiera hacer Un enfoque manual A las burbujitas Porque Creo que la cámara De manera automática Está batallando un poco Para enfocarlo Tú puedes Como que quiere Pero no lo logra Pero sí O sea Son Muchas Muchas Burbujitas Entonces Obviamente Al momento De morderlo Como que Se deshace En tu boca Se derrite En el interior Es una sensación Bastante agradable Y el sabor Es bueno Me sigue gustando Más El chocolate Cadbury O el Milka Pero No sé Para hacer Nestlé El sabor Del chocolate Es bastante bueno No sé Por qué No le tengo Tanta fe A Nestlé Con el chocolate Pero Si se deshace A mí me gusta Mucho Cuando el chocolate Es cremoso Y se derrite En tu boca No me gusta Cuando es seco Y lo puedes morder O sea Si me gusta Así como que Te cubra Toda la boca Al momento De comértelo Bueno Este dice Barat Sherbert With a Licorice Deep Sherbert Fountain No sé Como rayos Sea este dulce Como se coma O que Vamos a Tratar de Descifrarlo Para empezar Dice que le de vuelta Ok 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 Ah ya Ok Este es el Licorice Ok Viene este Palo negro Y adentro Viene un polvo blanco Entonces Lo que Yo supongo Que se hace Es Chupar esto Y lo Tomemos todo Literalmente Y no En doble Sentido Chicos Primero Chupamos Esto Y lo Metemos En esto Supongo Que así Es como Se come Pero Lo estoy segura De estar Haciendo Esto De la Manera Correcta Sí Sí Porque dice Churpet Churpet Con 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 Licorice Dipping Stick Entonces Este es El Licorice Dipping Stick Y por el Echo de que Dice que Dipping Yo asumo Que lo tienes Que Dipear En el Polvito El polvo Sabe Bastante Bien No Soy fan De El Licorice Pero No Sabe Yo me Imagino Que ya Cuando Lo Muerde Muerda Me va A dar El sabor Pero Así Chupado No No Sabe El Característico Sabor Entonces Adquiere Obvio El Sabor Del Polvo Que Es Bastante Rico Ya No Lo Pude Guardar Que Mensa Ya No Lo Pude Guardar Se Me Así Que Ahí Lo Aparte Creo Que No Sé La Verdad Yo asumo Que lo Puedes Hacer Así Como Lo Hice Yo Que Lo Puedes Poner En La Tapita Para Tener Una Especie De Contenedor Para Todo El Polvo Que Se Cae Pero Ya No Lo Voy A Poder Cerrar Porque Venía Enterrado En El Polvo Y Al Momento De Sacarlo Se Nivelo Entonces Lo Tuve Que Comprimir Y Se Hizo Rolito Para Que Pueda Pero El Sabor El Sabor Es El Sabor Del Polvo No Le Puedo Poner Un Nombre No Puedo Describir Exactamente A que Sabe Es Una Combinación Entre Dulce Y Acijito Pero Sabe Rico A Ver Estos Son Ositos De Gomita Me Gusta Me Gusta Mucho La Textura De Estas Gomitas Que Son Diferentes Como A Los Panditas Que Son Los Ocitos De Gomita Que Tenemos Aquí En México Me Gusta Más Bueno Como Que Se Me Hace Interesante Explorar Otro Tipo De Texturas Que Cosa Tan Deliciosa Dejenme Ver Si Les Logro Transmitir La Textura Para Para Empezar Necesito Que Esta Cámara Quiera Enfocar Es Que Si La Pongo En Enfoque Manual Tendría Que Hacer Muchos Movimientos Y Creo Que El Micrófono Los Captaría Y Sería Un Poco Peligroso Porque Podría Hacer Ruidos Fuertes En Cualquier Momento Pero Bueno Lo Que Quería Mostrarles Es Que Por Fuera Por Fuera Tienen Como Es que Me va a Querer Enfocar A Mi Por Fuera Tienen Como Una Cobertura Se Fijan Que El Enfoque Se Va Hacia Atrás Creo Que Es Porque Deje El Modo Retrato Tiene Como Una Cobertura Que Es Más Rujosa Por Decirlo De Alguna Manera Que El Centro Que Es Más Suave Entonces Al Momento De Morderlo Pasas Como Por Una Caparazón Como Una Cubierta Una Capa Que Puedes Morder Y Se Desmorona Y Llegas A Un Centro Más Gelatinoso Entonces Es Muy Agradable La Textura Al Momento De Comerlos Y Aparte El Sabor Por Ejemplo Este es De Limón Huele Y Sabe Muy Bien Pero De Verdad La Textura Es Algo Muy Agradable De Masticar No Se Que Sabor Sea Esta Porque Ahora Fue Tan Sencillo Lograr Que Focara Ese no se de que sabor era Solo sabía dulce Por Cierto Todos los dulces Que había abierto Entre Mis papás Y mi hermano Se los acabaron Y A todos Les encantaron Los vieron Y luego Ya abrió los dulces Y regresé Y ya no había dulces Los paquetes Que había abierto Solo me dejaron Como Tres dulces De cada uno Para no decir Que se los acabaron Esto Es de la misma Marca Que es Maynard's Passets Pero Esto dice Que son Wine Cups ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco son de sabores de diferentes alopuces? ¡Wow! Estoy muy sorprendida. Bueno, miren, no sé si vaya a lograr, como siempre, esta dice champaña y esta dice lager. Esta no dice, tiene una M, parece una M del Monster, se parece a la M del Monster, pero no sé si eso tenga sentido. Vamos a probarlas, si saben, no sé qué esperar. Sí sabe a champaña, sí sabe a champaña. Esta dice lager. Esta no sabe a cerveza. Sabe más como a las gomitas de coca del refresco. Esta no sé qué, no sé qué se supone que decía, pero a ver. No sé si se supone que sea, que está bien. Bien. Vale. 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 Es que chicos, no sé si Yo me imagino que Porque aquí Oh no, se me va a acabar la pila Bueno, yo me imagino Que son de diferentes alcoholes Que tienen disponibles allá Porque Tienen los nombres Y tiene más o menos el sabor Pero no estoy segura de si estoy En lo correcto Así que díganme si estoy en lo correcto O no Bueno chicos, ya nada más me faltaban Dos cosas, un chocolate Cadbury que hice Double Decker Y esto Thornton's Special Duffy Pero me está marcando que se me va a acabar la pila Voy a cortar el video ya antes de que se corte Los quiero mucho Ahí les cuento a que saben Adiós